Hola a todos, esto es el creatucocina.com y os vamos a mostrar como preparamos una alubina al horno con verduras Así que nada, vamos con los ingredientes Para la receta de hoy vamos a necesitar una alubina a la que le hemos pedido al pescadero que nos saque los dos lomos También vamos a utilizar media cebolla, dos patatas grandes, 300 gramos de champiñones, un poquito de perejil fresco, dos ajos y un limón También vamos a utilizar 100 mililitros de vino blanco, 100 mililitros de agua, un poco de aceite de oliva, pimienta negra molida y sal Así que nada, vamos con el primer paso Lo primero que hemos hecho ha sido poner el horno a precalentar a 200 grados Y ahora en una bandeja de horno lo que vamos a hacer es poner un chorrito de aceite de oliva Vamos a partir las patatas en rodajas Ahora que ya las hemos cortado lo que vamos a hacer es ponerlas en la bandeja Vamos a hacer como una especie de cama, una base de patatas Una vez que ya las hemos colocado echamos un chorrito de aceite y salpimentamos Un poquito de pimienta negra y un poquito de sal Ahora lo que vamos a hacer es cortar en láminas los champiñones y vamos a hacer lo mismo que con las patatas Preparamos una base o una cama de champiñones Ahora que también tenemos preparado el champiñón, igual añadimos un chorrito de aceite de oliva Y esta vez solamente añadimos sal, la pimienta ya no la volvemos a utilizar Y ahora vamos a cortar la cebolla en juliana y la vamos poniendo también Ahora lo que vamos a hacer es colocar los lomos de la alubina encima Vamos a poner un poquito de pimienta negra y un poquito de sal Ahora le repartimos tanto los 100 ml de agua Como los 100 ml de vino blanco Ahora tenemos por un lado el perejil y el limón El limón lo vamos a cortar en rodajas Ahora lo que vamos a hacer es colocamos las hojitas de perejil por encima de la alubina Encima colocamos las rodajas de limón Tanto el limón como el perejil, una vez que nos vayamos a ir a la mesa, se lo vamos a retirar antes de servir Como podéis observar, lo último que hemos hecho ha sido cortar los ajos en láminas y ponerlos encima de los lomos de alubina Ahora lo que hacemos es meter la bandeja al horno durante media hora a 200 grados Bueno pues aquí ya tenéis terminada la receta Antes de despedirme os quiero comentar que el tiempo de cocción es orientativo Dependerá muy mucho del grosor que le hayáis dado a las verduras Así que antes de sacar la bandeja del horno, comprobar con un tenedor o un cuchillito que la verdura está bien hecha Así que nada, como siempre esperamos que os haya gustado la receta Y esperad volveros por aquí por nuestro canal de cocina y por nuestros perfiles de las redes sociales ¡Hasta otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!